¡Fuerza del orden! ¡Estamos protegidos! Los valores correspondientes, la unidad educativa, Eloy Alfaro, requiere un viaje a nuestra equidad comuna. Bueno, de pronto pensamos que eran las fuerzas aéreas, las fuerzas armadas, el escador... Pero son los conocimientos fortalecidos en el ámbito también militar con el que cuenta de la unidad educativa particular, general Eloy Alfaro, desde la ciudadela no más decorada de la parroquia general Eloy Alfaro.